Sí, en alguna ocasión juré fidelidad a Atena, pero no recuerdo en ningún momento haberme puesto de su lado, jovencito. ¿Qué dices? Además, personas tan sentimentales como ustedes son una carga. Pero, Canon... Tú dijiste que ya no quieres combatir por temor a lastimar a los demás. ¡Jamás vuelvas a pensar así! ¿Acaso debes arrepentirte por herir a tus enemigos? Si no derrotas al enemigo, muchas personas más van a terminar lastimadas. ¡Tienes que entenderlo! Canon... A pesar de que diga eso, reconozco que la maldad me cegó. En realidad no tengo derecho de hablar sobre la justicia. Pero aún si es un crimen matar a los enemigos, entonces librémonos de todos los malvados del mundo. Y después aceptaremos el castigo de Dios. Por ahora debemos luchar. Canon... Si lo entendieron, apresúrense y sigan adelante. No olviden que tienen algo muy importante que entregarle a Atenas a Ori. ¡Sella! De acuerdo. Nos iremos, Canon.